Hola que tal chicas y chicos Bueno vamos a estar poniendo a prueba Esta base de maquillaje De vivo Y si os interesa Quedaros a verlo Bueno yo ya llevo el rostro hidratado No llevo corrector, no llevo nada Me la voy a estar poniendo Con la brochita esta que me gusta mucho Ya lo sabéis Vamos a ver que tal Me han hablado muy muy bien de ella Así que tengo unas ganas tremendas De probarla Es la second skin Es primer, concealer y foundation O sea 3 en 1 No se si lo vais a poder ver porque es que es brillante Y refleja Este es en el tono 2 Creo que hay 3 tonos O sea Si no nos va, no nos va Vamos a ver Creo que va a ser un pelín claro Para mi ahora Pero bueno Como sabéis voy a utilizar Esto Que es la Tapita De lo del primar Creo que esto como corrector Si que me serviría Pero como base A lo mejor me está un pelín clara Ahora mismo Si Me está un pelín clara Pero bueno Vamos a intentarlo A ver si nos funciona Me está muy clara Pero Señora cobertura Por favor Un pelín clara Me está Pero a lo mejor Me estoy mirándola un poquito Y haciéndola más Más Ligerita No Ni así tampoco Con lo que Ha salido de un goterito Me está dando Para toda la cara O sea Obviando que el color No es el mío Y que seguramente Tendría que coger El 3 O Hacer una mezcla Con lo de NYX Lo que pasa es que yo ahora Lo de NYX En color Olivo No tengo Así que no lo puedo hacer Pero oye Cubrir Mira parece un fantasmita Esa para empezar Aunque se ve más claro Ahí de lo que es Aquí Aquí de dentro de lo que cabe Se está fundiendo bastante Con el tono de mi piel Y ahí no En la cámara no No sé por qué A ver si me alejo No Soy igual de blanco Y no tengo ni idea De por qué Y aquí no Aquí no Mirar veis Como no hace raya O sea Aquí se ha integrado Bastante bien Es un pelín más claro De mi tono Pero no tanto Como en la cámara Yo esta cámara No sé lo que le pasa Pero cuando quiere Hace lo que quiere Bueno vamos allá No se me ha acumulado En ningún sitio Se ha difuminado Super super bien Esto del color Lo podemos arreglar Con unos polvos Solo ahora mismo Pero ya os digo Que si Es clarita para mi Ahora mismo Pero no tanto Como parece en la cámara ¿Vale? Aun siendo clarita Se ha integrado Muy muy bien En la piel Es como Ahora todavía Está pegajosa Como dice Muy bien El packaging Ya os digo He sacado lo que sale En un goterín Y creo que no lo he sacado Ni completo Mirad No No lo he sacado Ni completo Aunque era aquí dentro Y me ha dado Para toda Toda la cara Tela Supongo que se hubiera puesto Un poquito más Cuando os habéis dado cuenta Cuando he puesto Solo en una parte Ha cubierto Todo Hasta las pecas Pero como es Muy clarito Para mi piel Ahora mismo La he difuminado Muy bien Ya os digo Se ha integrado Muy muy bien En la cámara Se ve más blanco No sé por qué Pero bueno Si eso Supongo que son Por las luces Y etcétera Cosas muy complicadas Que yo no entiendo Bueno Voy a ponerme El corrector Los polvos de sol Y todo esto Y enseguida vuelvo Bueno He puesto El light medium honey De Tarte Ya sabéis Que esto es Una pasada O sea Voy a contornear El rostro Y lo voy a hacer Con los hula Que son buenísimos Donde los haya Ya lo sabéis Y voy a utilizar Mi brochito De siempre Que ya tiene falta De una limpiecita Baja A ver cuando No repasas el trapo Mezclo normalmente Los dos hulas Hula light Y hula normal Porque esta paletita Lo lleva Es esta de aquí Ya sabéis que ahora mismo En Sephora Hay Paletas De estas A la venta Diferentes paletas Diferentes tamaños Y diferentes iluminadores Y coloretes Dentro de ellas Hay una pequeñita Por si no queréis Gastaros un dineral Que lleva Un colorete Un iluminador Y un contorno Así que está Súper bien también Como opción Más baratita Y bueno Una vez contorneado El rostro Esto parece otra cosa Voy a poner Un lindo colorete Y voy a poner El Dandelion Dándole yo La verdad es que Esta paleta Es de hace Un montón de tiempo Si hubiera tenido ya Un iluminador Hubiera sido la bomba Pero en aquel entonces Creo que no hacía Con iluminadores Todo era coloretes Y con tornos Con medio pan Me ha dado para Toda la cara Prácticamente Me gusta Muchísimo Me gusta mucho 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 Yo no la he sellado Ya sabéis que yo tengo Piel seca De todas maneras Ahora en verano Las tengo que sellar Todas porque aquí Hace una humedad Exageradísima Esta zona El calor O sea No es tanto el calor Sino la sensación De humedad De Bueno Eso A lo pego Que me pierdo Me gusta Mucho 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 Se ha sentado En la piel Super super bien No me ha hecho No me ha remarcado Ninguna Ninguna Línea de expresión Ninguna Así que Muy muy bien Me gusta Mucho Y el labial También me gusta Mucho Creo que es de esos Que hacen los labios Más gorditos Pero yo no he notado Que picará No me ha gustado Mucho Y nada Espero que os haya gustado Esta reseña Y ya sabéis Si es así Darle un me gusta Suscribiros por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Que a mí Me ayudáis muchísimo A crecer en Youtube Dar la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau Chau Chau